hola a todos y sed bienvenidos como siempre a vuestro canal de relojes en youtube pues nada hoy traemos la marca sandoz una marca ya muy añeja de las primeras que se hicieron en suiza os dejo aquí arriba a la izquierda algunos vídeos promocionales de esta misma marca bueno a deciros que el sandoz una los orígenes de la marca se van muy atrás en el tiempo que pertenece a una de las familias más antiguas del cantón de nishatel el primer antepasado conocido es johannes sandoz nacido en el local en 1530 o sea imaginar la cantidad de años que tiene esta marca y que reciente uno recientemente hace ya bastante bastante tiempo que la controla un grupo que bueno también tengo mis reticencias con él pero bueno eso lo iremos hablando ahora de momento vamos a hacer el empaquetado de este reloj reloj sandoz el primero que viene aquí al canal vamos a empezar el vídeo pero como siempre decimos amigos con mucho cariño que ya estaba echando de menos decirlo vamos allá pues venga vamos a meternos en materia vamos a hacer el desempaquetado y un boxing de este reloj sandoz tenemos una caja blanca de cartón el cartón rígido bastante duro no tiene ningún tipo de referencia afuera vamos a abrir la bloque dentro por nada abrimos la sobrecaja que siempre está en este tipo de empaquetados y vemos que tenemos una caja dentro vamos a sacarla a ver el virtuosismo que tengo ya lo he sacado y lo he sacado pronto pues nada aquí tenemos una caja muy bonita me gusta mucho el formato que tiene me parece un contraste hay entre el plástico y un cartón así como envejecido vemos que tiene el libro de instrucciones aquí detrás a ver si lo puedo sacar vale pues aquí tenemos el libro de instrucciones y también nos viene en las últimas páginas viene el número de referencia y nos viene una breve historia de la historia de sandoz y te explica un poco los orígenes de la marca y demás un libro interesante no es muy gordo lo que el tamaño está bien lo que pasa que vienen muchos idiomas algo curioso y que me gusta siempre todo tipo de documentación que puedas conservar del reloj siempre te va a venir bien a la hora de venderlo o revenderlo o de conservarlo simplemente es bueno cuanto más documentación tenga siempre es mejor vamos a abrirlo y aquí tenemos este cronógrafo deportivo de sandoz muy bonito muy bonito me gusta me encanta el tamaño es un reloj en sí es grande el reloj bastante grande pero no es un reloj muy ancho vale es un reloj bastante fino y me encanta me encanta desde el primer ave que lo vi me entró por los ojos yo no sé por qué vamos a pegar el primero un buen vistazo al reloj que es lo que siempre me gusta hacer vamos a ver así a simple vista me encanta la forma de la caja uno tiene como una especie de ensanche a la derecha de la caja que le da un aspecto muy robusto es esa parte en especial que yo sé que el reloj lo hace más grande pero eso me llamó mucho la atención y me hizo pues que el reloj me gustara más es la parte que os digo la parte de la derecha al lado de los pulsadores tiene como una especie de extensión de la caja y que a simple vista o el momento que te lo pones en la muñeca la verdad es que queda muy bien el aspecto del reloj es precioso me encanta la el tono del bisel la correa el acero esto es lo que os decía veis las extensiones estas de aquí le dan un aspecto al reloj increíble yo sé que alguna vez puesto el reloj no es mi h tiene una hebilla en acero pulido también con el logotipo de sandoz tiene una correa de d así lo digo de fibra de carbono de buena calidad y en primera vista el aspecto es muy bueno luego iremos a andar entrando más en algunas cosas que no me parecen o que son algunos tipos de soluciones estéticas pero que son esos son soluciones estéticas que no había ninguna necesidad de hacerlas que quedan bien pero que se nota y denota el grupo al que pertenece este reloj como bien sabéis este reloj pertenece al grupo moon record el grupo muy rico que es dueño de aparte de sandoz de mar maddox y de viceroy lo que decimos luego hablaremos más profundamente de esto el reloj en sí yo ahora mismo vamos a ver primero las cosas buenas y luego iremos hablando de cosas que no me han gustado vamos a quitar la hebilla vamos a darle un buen vistazo al reloj es que ya el oír el grupo muy rico ya te hace que que ya de entrada pienses ya mal entonces vamos primero a ver las cosas que tiene buenas y luego ya vamos jugando el reloj digamos lo que tenemos en la mano pues aquí tenemos este cronógrafo deportivo sandoz muy bonito con tres esferas dentro subesferas que nos dan el cronógrafo el segundero y el día de la semana también la aguja grande digamos la del trío de agujas grandes la aguja es la del cronógrafo un bonito aspecto en un negro brillante lo que sería el dial el bisel como podéis ver es fijo es un bisel solamente estético es ya uno de los se nota ya igual que los pulsadores como podéis ver son estéticos no tiene corona de rosca y hacen o quieren hacer el aspecto de que es de rosca entonces estos dos tipos de cosas no llevo a entenderlas eso es más cosas del grupo muy rico vale porque los relojes viceroy hacen exactamente esto te dan biseles que no enroscan y te dan coronas que no enroscan y parecen que enroscan lo veo una solución estética muy fea me gusta que el reloj no es muy ancho ves que tiene la corona con el logo de sando también y si hay que ser sincero pues estéticamente tampoco se le puede reprochar mucho a este reloj que es de buena construcción tiene algunas soluciones estéticas que ya sabéis que he dicho que no me gustan por ejemplo la correa la correa es de 24 milímetros es una correa muy ancha vale el reloj grande pero ya el acentuado tamaño de la correa todavía hace que parezca pero luego resulta como luego hablamos de eso porque no es no sea realmente no queda nada mal de entrada al dial del reloj me ha gustado muchísimo ahora después vamos a hablar un poquito de la marca y ciertas cosas y luego pasaremos a hacer una reseña más a fondo vale el primer aspecto es es muy bueno no es bastante acertado parece un reloj de bastante calidad no es que parezca el reloj este que el reloj de lista en su tiempo cuando sólo costaba 350 euros una cosa que me parece una auténtica barbaridad pero bueno es un grupo sando también se ha ido la verdad es que ha ido bajando un poquito de calidad con el paso de los años el problema de que haya bajado la calidad de los productos no la calidad del producto sí porque los relojes siguen estando bien construidos tienen buenos y muy buenos calibres como por ejemplo este que lleva un calibre cuarto de eta con 22 joyas es un calibre muy acertado y de muchísima calidad es un calibre que si quieres comprarlo de segunda mano seguramente te tengas que gastar entre 150 y 160 euros solamente para comprarle un recambio o sea comprar un calibre para ponérselo a este reloj pero lo que os digo me parece que sandoz pues ha cogido el camino que es el camino que tiene dirección el grupo moon record que es un grupo más de aparentar o de más quedar bien y olvidando de las cosas importantes realmente no me pongas un bisel si no me lo vas a dar y ese tipo de cosas que luego iremos explicando este precioso sandoz que me lo he comprado en esta plataforma que estoy usando tanto este año que se llama wallapop me ha costado muy económico lo he comprado por agarraos por 52 euros por 52 euros tengo este reloj con la caja y todo original este año la verdad es que estoy teniendo mucha suerte y estoy la verdad es que estoy más volcado que otros años estoy mirando prácticamente todos los días y me gusta empezar a subir relojes de este tipo en vez de ir comprando nuevos más normalitos os paso aquí la referencia reloj sandoz de racer número de referencia 81 32 55 5 el tamaño del reloj de 46 milímetros el alto del reloj de 52 milímetros tiene una distancia entre postres de 24 milímetros el grosor del reloj es de 10 milímetros que es muy finito tiene una resistencia al agua de 100 metros o 10 bar posee un calibre eta el 25 12 72 todo está hecho en arcero inoxidable 316 l posee un cristal de zafiro antireflectante el peso del conjunto es de 83 gramos y el precio de lista es de 352 euros vamos a hablar ahora de lo que se está explicando antes de estas manías que tiene el grupo buenruco de poner cosas y no ponerlas para que me pones en un reloj de 350 euros un bisel estético por fuera cuando no te costaba nada poner un clic usa un bisel de 120 clics no lo pongas es preferible que pongas un bisel en acero pulido o en acero brillante o como te dé la gana pero no pongas esto porque queda mal luego los pulsadores del cronógrafo me los pones como si fueran enroscables pero para qué necesidad hay si los pulsadores son bonitos están bien hechos qué necesidad tienes de poner algo que no es ese aspecto pero es que ese tipo de cosas no son totalmente innecesarias ese tipo de soluciones son las que encuentras pues en un reloj y cero y eso pues está muy mal como os he comentado antes vemos que es un día muy bonito y más sobrio aparte de las tres subesferas que tiene adentro tenemos con índices y números que vienen con lumibright también de bastante calidad ahora le daremos a funcionar al cronógrafo y veremos cómo funcionan las agujas a ver qué tal va pero estéticamente tenemos un reloj que está muy bien tenemos a las cuatro un punto de lo que sería el fechador en negro sobre blanco se ve bastante bien no es una ventana excesivamente pequeña las agujas las veo muy correctas sobre todo la de la hora y los minutos me gustan bastante la de los las pequeñas de las subesferas también tiene el lumibright y el reloj en general tiene un lumibright que se ve bastante bien vamos a ver la parte de atrás la parte de atrás está es bastante correcta tenemos una tapa de rosca como podéis ver está pulido han hecho un intento de pulir porque se ve que tendría el nombre de alguien que se puede apreciar y el vendedor que me lo ha vendido ha intentado pulirlo pero lo que ha hecho es una chapuza porque lo que no ha hecho es no ha terminado de dejarlo bien pulido la correa no está nada mal es de buena calidad y le pega mucho al lo hace pues deportivo no este reloj creo que de cuando salió o sea cuando salió de fábrica tenía una correa de un armis de metal que por lo visto se ha perdido con el tiempo nada me gusta muchísimo los pulsadores como se ha hecho antes mirar qué bonitos son qué necesidad hay de ponerle esa especie de rosca como si fuera como si fuera a tenerla como veis tiene un cristal de zafiro que no tiene ni siquiera un triste arañazo es un cristal de zafiro con con un recubrimiento de estos anti reflectante se ve bastante bien y de buena calidad el reloj general tiene tiene una calidad enorme entonces es ese tipo de cosas que hace este grupo es llevar las calidades de un vicero y llevárselas a un santo cuando tenía que ser al revés una marca de este tamaño y estas calidades lo que tiene que hacer es que los modelos grandes los mejores los buenos le aporten algo de calidad a los pequeños y no viceversa no al revés no coger soluciones estéticas de un armado o de un o de un vicero hoy y se las quieras poner a usando cobrando cuatro veces más es un detalle bastante feo vamos a mover el cronógrafo y las agujas para ver que veáis aquí os dejo a la izquierda el movimiento ya que lleva que lleva el 2 el 251 272 que es un calibre como se ha dicho de 22 joyas una auténtica maravilla calibre ya veis en la esfera que os he dicho antes es muy bonita las tres subesferas que tiene dentro vamos a pasar a darle un poquito a las agujas para ver qué tal funciona yo lo estaba auto que te ando antes vamos a darle a la hoja a la aguja del beige ahí tenemos se pone al día tengo que ajustarlo porque no llega a no como veis no ajusta bien a las 12 pero bueno eso no cuesta nada vamos a mover primero el día no las agujas primero las agujas fluyen súper bien eso sí verdad fluyen muy bien son muy visibles y es una calidad tremenda este este calibre que tiene este reloj y algunas calidades que tiene como el acero que lleva el acero del 316 l que todos son unos apartados de buenísima calidad pero que algunos detalles estéticos que os he dicho pues realmente dañan lo que es el conjunto vamos a ver el lumibright como veis aquí tampoco han escatimado en recursos es un lumibright potente y que se ve muy bien como podéis ver todas las agujas quitando la del segundero que no tiene lumibright todas las demás tienen la de la hora los minutos y la de las subesferas los índices y los números 12 el 3 el 6 y el 9 se ve estupendo y es una me aparece un reloj realmente muy bueno como veis el reloj puesto como os he dicho antes estéticamente es una auténtica pasada y es mucho mejor o sea no le hace justicia ahora en la cámara porque cuando llevas el reloj puesto al ser la correa tan ancha y el reloj a ser tan fino da una sensación de comodidad increíble aparte que el reloj no pesa absolutamente nada es un reloj muy ligero porque no es muy ancho y me ha parecido una compra excelente quitando a estas pequeñas salvedades de este maravilloso grupo munreco que no hace más que estar metiendo la pata continuamente pues nada espero que os haya gustado el vídeo intentado ser lo más sinceramente posible a ver si próximamente hacemos una reseña un poquito más detallada os veo en el próximo vídeo y como decimos siempre salud y cuidaos